Te presentamos la información más relevante hasta el momento de este viernes 27 de septiembre. En rueda de prensa, la alcaldesa electa del municipio de Centro, Yolanda Osuna Huerta, presentó el gabinete del ayuntamiento para el periodo 2024-2027. Esta presentación se realizó en cuatro bloques que clasifican las direcciones y coordinaciones según sus áreas de trabajo. Javier May Rodríguez, gobernador electo de Tabasco, dio a conocer a través de sus redes sociales que se ratificó a Víctor Hugo Chávez Martínez frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo este viernes en cinco el número de personas que perdieron la vida por el impacto del huracán John en Guerrero, cuatro en la montaña y uno en Acapulco, y aseguró que su gobierno está pendiente de los damnificados. Al menos 26 fallecidos, calles inundadas por una marejada ciclónica sin precedentes, daños en estructuras y más de 4 millones de personas sin energía tras la llegada de Helen a Estados Unidos como huracán de categoría 4. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Gerardo López Conde y los invito a sintonizar el 91.7 Frecuencia Modulada, XCBA Noticias Segunda Emisión, de 1 de la tarde a 3, por desde luego la mejor frecuencia para que usted no pierda detalle de toda la información que se genera, no solamente a nivel local, sino también nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!